Hola, mi nombre es Natalia Ravelo y soy profesora del taller de técnicas mixtas en el Centro Cultural de la Reina. Hoy en esta cápsula les voy a enseñar a policromar esta figura de simia. Tengo la pieza con un avance en los cuales yo voy a ir enseñando todos los pasos que vienen a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es pintar toda la base con látex negro y dejarla secar. Luego con un pincel semi-húmedo tomo un acrílico color calipso, unto el pincel, retiro los excesos, seco un poquitito y voy a pasar en los altos relieves. De la misma manera voy a tomar ahora un poco de pintura dorada, acrílico siempre, recuerden que estamos trabajando con acrílico, saco los excesos, limpio nuevamente un poquito para que no quede tan mojado y nuevamente en los altos relieves voy a ir pasando. Paso hasta lograr el tono deseado, que me quede un oro bien compacto ya, que se note el color, hasta que yo quiera igualmente seco. Hago una aguada con el acrílico rojo, es más de agua que pintura. Punto la brocha, saco los excesos y pinto la parte central que es el corazón. Esto lo hago con la brocha media acostada y parejito. Esta es la última capa que yo voy a poner, porque ya tenía dos anteriores de la misma manera, secando entre una y otra. Pinto que me quede lo más parejo todo. Si me paso un poquito, después limpiamos ya, lo importante es que nos quede parejito, parejito. Sigo pintando, aquí sigo pintando hasta obtener el color deseado, lo que yo quiero, la intensidad del rojo, ¿ya? Por estas partes de acá, de atrás también, tomo de nuevo ahí y voy repitiendo el proceso. Como les digo, siempre acostadita la pinceleta. Tomo otro poquito, siempre para el mismo lado, hacia abajo. Sigo pintando hasta que yo lo vea parejo. Nunca debo perder la base negra que tiene, siempre me va a quedar notoria. Dejo secar un ratito, una media hora, cosa que pierda toda el agua la pintura, y sello con un barniz mate al agua. Ahora, si ustedes lo quieren más brillante, entonces tendrían que sellar toda la pieza con una laca transparente en spray. Espero que les haya gustado y nos vemos.